La espera para convertirse en abuelos finalmente terminó para esta pareja de famosos. Y te voy a contar todo acá en Famosos al Día porque así fue confirmado el pasado 25 de mayo por Patti Chapoy a través del programa Ventaneando, quien estaba dando la primicia de esta noticia para la familia de cantantes. Y es que te hablo de Amanda Miguel y de Diego Verdaguer que están muy, muy felices porque su hija Ana Victoria finalmente está embarazada luego de dos años de matrimonio y era algo que estaba muy anhelado por ellos, pues justamente la periodista estuvo contando que Ana Victoria va a viajar dentro de los próximos días a la Ciudad de México para celebrar el cumpleaños de su mami y también obviamente la gran noticia de este tan esperado embarazo. Decía Patti Chapoy que va a ser una pequeña reunión, una especie de baby shower y que pues ya Amanda Miguel en otra oportunidad le había conversado de este tema. Recordemos que fue como una entrevista que ocurrió el pasado 14 de abril aproximadamente de este año donde pues Amanda estaba comentando, le estaba mostrando estos deseos de convertirse en abuela por su parte y también estos deseos que tenía su esposo de ser abuelo y que finalmente esperaba que esto ocurriera pronto, que pronto le dieran esa buena noticia. Sabemos también, incluso te hablábamos en videos anteriores, que ella estaba presionando mucho a su hija para que esto ocurriera, pero en aquella oportunidad ella decía, bueno vamos a ver qué dice Dios, es un designio de que será pronto, me imagino porque ellos también quieren tener hijos ya jóvenes, obviamente, yo creo que Dios me va a regalar ese beneficio pronto y yo estaré muy contenta al igual que su padre de tener un nietecito o una nietecita o lo que sea. Así ellos quieren lo que venga pero que venga sano, siempre dicen por allí y pues lo cierto del caso es que en esa ocasión la cantante estaba mostrando muchísimo ese deseo de convertirse en abuela pero pese a que ya le había conversado a Patty de esta situación se había quedado callada un gran secreto y es que Patty Chapoy asegura que ya para ese momento Ana Victoria estaba embarazada y no habían dicho absolutamente nada. Dicen mucho las abuelitas que uno debe callarse el embarazo por lo menos los primeros tres meses y parece que esto fue lo que aplicaron en esta familia pero finalmente tal parece que este deseo de Amanda Miguel se hizo realidad y que ya esta presión que le tenía a su hija dio frutos para finalmente convertirse en esta tan anhelada abuela que quería ser. Ya se le hizo realidad el sueño, ya viene encargado el bebito o la bebita y por eso te quiero preguntar a ti, ¿qué consideras que sucedió a Cassidy? Si Diosito los premió o si hubo esta presión haciendo efecto por parte de Amanda Miguel pero también quiero que me digas si eres team niña o team niño ¿qué crees que va a tener Ana Victoria? Déjame tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.